La noche de ayer, apenas creo que acababan de robar, de las nueve y media de la noche. Venimos enseguida para revisar las instalaciones, estaba todo normal, cerrado, pero nos topamos con la mala noticia de que nos han hecho, se han metido por el local de al lado que está vacío y han hecho un hueco en las paredes. La mayoría aretes de oro, pulseras de oro, todo de oro, porque en plata yo creo que deben conocer que no es muy caro, entonces nos llevan toda la mercadería en oro. ¿De un monto económico aproximado de cuánto? 60 mil dólares más o menos. Tenemos cámaras de seguridad y tenemos contratada una seguridad con alta tecnología, entonces el rato que se ingresan al local suena el sensor y ahí les mandan la información a los guardias y los guardias nos llaman a nosotros. Entonces ellos tuvieron tiempo de, qué sé yo, unos cinco minutos hasta que lleguen los guardias, porque el rato que llegamos los guardias estuvieron afuera y no vieron nada, no sabían de dónde salieron, cómo hicieron, porque lamentablemente se meten por un local que está vacío.